Buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, primero que nada, muchas gracias por estar. Arrancamos otra jornada más de esta celebración de los 30 años del programa de las organizaciones y el trabajo. Tenemos una mesa completita hoy, arrancando por docentes del programa, como Luis con Silvia, director del instituto. Acá voy a precisar para manejar el tercer caso al juego. Ahí va, todos para acá. ¿Se ven bien? Ahí está. Vamos a ver. Estamos todos. Nos vamos corriendo, yo me corro ahora con eso. Tranquilos, sí, sí. Sí, estamos todos. Bueno, les comentaba, tenemos la apertura con Luis Leopold, docente de esta casa de estudio y referente del programa. Tenemos la presencia también de Milto Castellano, director del instituto Cuesta Duarte. Silvia Franco, que dirige el instituto de psicología social y también, bueno, ha sido referente de múltiples proyectos de colaboración entre ambas instituciones. Tenemos a Walter Miglionico, dirigente y, bueno, histórico y representante también, ha estado en la coordinación de la Secretaría de Salud del PIT. Tenemos a Martina Fernández, estudiante avanzada de la licenciatura de psicología, que está trabajando actualmente en un proyecto actual, presente, que está en desarrollo. Bueno, está Andrés Carvajales también por allá, que es miembro también del proyecto En Curso. Y, bueno, la idea de hoy es, desde repasar esta colaboración histórica conjunta entre el PICNT y la Facultad de Psicología, específicamente con el programa, abordar los principales temas que se han trabajado, los desafíos también conjuntos, los distintos abordajes que hemos tenido, los temas que hemos trabajado, y después tener también la presentación de dos, una tesis en curso, la de Jorge Peloche, también integrante del grupo de investigación y del programa, y el proyecto que les mencionaba, que está radicado en el programa. La idea después de estas presentaciones es poder intercambiar con ustedes, abrir diálogos, más allá de contar cada uno, cada una con 15 minutos, que los voy a ir cortando, también podemos intercambiar, la idea no es que pongan todos, me parece, y si están de acuerdo, sino más bien poder intercambiando con ustedes las distintas intervenciones. Les voy a pedir cualquier cosa, si tienen presentaciones, tiempos para coordinar el Zoom, poder pasar y demás, y coordino las preguntas que ustedes entiendan. Luis, yo te paso la palabra, y vamos, con esta lógica de poder intercambiar, en este orden tuyo, Milton, y después... Si no les quedó claro, esto lo coordina Cintia, o sea que, pero, cosa que celebramos aparte, y le pedimos. Bueno, buenas tardes, muchas gracias, tenemos que decir para quienes, bueno, para quienes hayan visto las actividades previas por estos 30 años de psicología de las organizaciones y el trabajo en la universidad, por YouTube, o los que hayan estado presentes, habrán visto que esta es la actividad más multitudinaria, y entonces queremos agradecer a estudiantes de grado, posgrado, investigadoras, investigadores, y particularmente a las militantes y los militantes sindicales, que en distintas generaciones nos han acompañado y nos acompañan, y obviamente han sostenido esta idea que la formación en el campo de las organizaciones y el trabajo, obviamente no se puede hacer sin considerar determinadas características y determinado tipo de organizaciones, por ejemplo, la propia organización del trabajo basada en la contradicción trabajo-capital, las organizaciones sindicales y la participación directa de los sindicatos. En este octubre, esta perspectiva que se afincó en la Facultad de Psicología está cumpliendo exactamente 30 años. Hacia comienzos de los años 90 en Montevideo, nuestras lecturas y de quienes comenzamos a desarrollar esa perspectiva estaban impactados todavía por la publicación que habían hecho Aguirre y Canzani sobre el trabajo informal en Montevideo, que había mostrado la situación de destrucción a partir de lo generado por la dictadura, y ya con una perspectiva más de proyección, Luis Estolovich, Bertola Rodríguez habían publicado El Poder Económico en el Uruguay en el 87, que había mostrado algo que a nosotros nos impactó, que era necesario estudiar todo el circuito de la circulación y de la producción del capital. Y eso implicaba estudiar a los sectores que eran claves en la producción de esa riqueza, pero también estudiar al capital, estudiar la acumulación de riqueza. Los años 90 habían comenzado, y ustedes lo tienen presente tanto por experiencias directas o por lo aprendido en el contexto sindical o en el ámbito académico, con el gobierno de la calle Herrera, la propuesta de la privatización de las empresas públicas, la particular incidencia que el movimiento sindical había tenido, junto con el espectro político en aquel año 92, para que finalmente el 72% del cuerpo electoral pronunciado rechazara la ley de privatización de las empresas públicas. Les comento esto porque llegando hacia aquel 94, todos estos elementos eran algo que a nosotros se nos presentaba como reafirmador de la idea de que no se podía abordar un curso que abordara los temas de la organización del trabajo, que no abordara la relación entre el trabajo y el capital, y las organizaciones sindicales en particular, como un tipo de organización. Aquel curso que comenzó en octubre del 94 tenía la característica de que quería poner en práctica que si era un curso que iba a abordar cómo se organizaba el trabajo, en sus diversas acepciones, tenía que ser un curso, entre comillas, particularmente organizado. Es decir, que le propusiera a aquellas estudiantes y estudiantes que se acercaban al curso participar en un proceso que era llamativo por contar con diversos medios bibliográficos, con diversos medios de expresión cultural. promovíamos escuchar canciones varias de Leo Malía, promovíamos ir por la letra y por los registros que teníamos todavía de la empresa Perdona, un momento de locura. La idea era que el pensar y el producir conocimiento sobre el mundo del trabajo requería, muy importante, de producción científica, pero de producción cultural, de una amplia perspectiva de lo que era el mundo del trabajo. Para poner el foco, nosotros éramos parte de un equipo de un curso que se llamaba Psicología Laboral. El curso empezó con un primer día de clase en donde nosotros, no muy originalmente, decíamos Bueno, lo primero que tenemos que decir es que este no es un curso de Psicología Laboral. Esto es porque la expresión Psicología Laboral está asociado a un aspecto muy importante vinculado con la evaluación psicológica, con los procesos de selección, de evaluación de desempeño, que es importante que las profesionales y los profesionales que trabajan en esos campos lo hagan bien. Pero ese es un aspecto. El aspecto de visualizar el mundo de la organización del trabajo era y es mucho más amplio. Entre el 94 y el 99, 97, cursaron el curso 708 estudiantes en la licenciatura de Psicología. El curso salía de la base que era importante poder concretar acuerdos con distintos tipos de organizaciones para que no nos redujéramos a una perspectiva que muchos manuales nos proponían, que si abordábamos el mundo del trabajo había que estudiar empresas. Sí, había que estudiar empresas, pero no solo empresas. Habría que estudiar empresas públicas, empresas privadas, veníamos del debate respecto a la importancia de que determinadas empresas fueran públicas, pero también había que estudiar cómo eran las organizaciones sindicales, las pequeñas empresas recuperadas, las cooperativas, etc. El acercamiento en aquel año 96 con la Comisión de Salud Laboral, allí nos encontramos con Walter Miglionico, con Jorge Ramaba, con Daniel Olesker, respecto a poder concretar un acuerdo que nos llevara a tener un espacio de prácticas para estudiantes en el que nos sentimos, y en primer lugar decirlo, sumamente bienvenidos, respetados, valorados en un trabajo de ida y vuelta en donde estaba en juego que el encuentro de esas estudiantes y esos estudiantes con militantes sindicales, con dirigentes de distintos niveles, en distintas organizaciones de base, aportaran una experiencia de vida que nuestra hipótesis era iba a ser clave en su proceso de formación. Hasta el año 99, para citar solamente una primera etapa, se realizaron 33 estudios en distintos sindicatos. Recuerdo el comienzo de cada año como el desafío entre los ámbitos centrales y los sindicatos de base para ir a explicar la propuesta, y qué quiere hacer esta gente de psicología, para qué nos va a servir, de dónde son, qué nos aportará, conversar con la gente, mostrarles que podríamos contribuir en algo, darnos cuenta que en algunas cosas no podíamos aportar, asumir eso, aquel equipo comenzó a desarrollar una perspectiva que con el paso del tiempo fue haciéndose más sólido en trabajos de investigación, entre otras cosas porque los más veteranos del equipo, la gente más joven del equipo, entramos en un proceso de desarrollo de nuestra formación, con estudios de posgrado, con desarrollo de estudios en el extranjero, con vueltas al país, que posibilitó que tuviéramos más elementos para aportar. En la práctica lo que ha sucedido es que este programa, POT, Psicología de las Organizaciones y el Trabajo, fue mutando, adquiriendo distintas características, se fueron introduciendo perspectivas que nosotros teníamos débilmente formuladas, o que directamente no teníamos en los años 90, ni hablar de que no teníamos un desarrollo sobre los feminismos, apenas algunas visualizaciones respecto a que esto de la relación laboral entre mujeres y hombres era inequitativo, pero tenemos claro que esa es una visión acotada del fenómeno. Poco a poco fuimos desarrollando determinadas perspectivas, y siempre, y yo le decía a una compañera de comunicación del PICNT recién, una de las cosas que más nos llena de orgullo, si me permiten, es que hemos mantenido esta relación ininterrumpida durante 30 años, con diversos tipos de estudios y abordaje. Los estudios sobre salud en el trabajo que ha dirigido la doctora Silvia Franco, los estudios específicos sobre los congresos del PICNT desde el año 2015, los diversos proyectos que hoy por hoy coordinan varios compañeros con Héctor Seco, Carvajal, conectando la realidad del mundo del trabajo con los temas de medio ambiente. En ese escenario nos llegamos hasta aquí. Hemos querido darnos un espacio como para encontrarnos, celebrar, intercambiar, contar anécdotas, y sobre todo para dejar planteado en todos estos encuentros ideas, iniciativas de proyección. de nuevos desafíos que las organizaciones sindicales y la sociedad uruguaya tienen. Hoy de mañana, temprano, Juan Razo me avisaba que no podía venir, pero me compartía una presentación a la que el PICNT le había invitado hace pocos días sobre inteligencia artificial. Lo comento como un analizador de que queremos ver lo hecho, pero queremos conversar respecto a proyecciones, a futuros que inevitablemente van a seguir tomando formas nuevas. Muchas gracias. Yo quería comentar esto como un recordatorio y bastante bien el tiempo. Hola. Bueno, buenas tardes. La verdad que me invitaron a una celebración y yo lo único que me dieron un vasito de agua. A mí generalmente cuando me invitan a alguna celebración hay algo más que un vaso de agua. Pero bueno, siempre, siempre van a decir un vaso de agua. Hay café. Hay café. Hay café, bueno. Pero la verdad que siempre es un gusto estar en la casa de la universidad. Sobre todo para viejos militantes sindicales como yo, que tenemos muchos años en la actividad y en el desarrollo de los encuentros con la universidad, con todos los órdenes. Es decir, desde los estudiantes en primer lugar, con historias muy grandes, con los docentes, con las autoridades. Esa relación que siempre ha existido entre movimiento sindical y universidad, desde tener un convenio marco, un conjunto de actividades, no solo en esta facultad. Leopold decía una cantidad de actividades, pero lo puedo hacer con ciencias económicas y con todos los acuerdos que se realizan sobre aspectos económicos. Con la carrera de Relaciones Laborales, con la Facultad de Derecho, con la Facultad de Humanidades. Es decir, con la extensión universitaria, que no ha dado tanto apoyo. Es decir, la actividad entre el movimiento sindical y la universidad tiene una amplitud y una gama muy importante. Y sin duda eso, cada día que pasa, para nosotros resulta más importante. Yo vengo de una generación donde, como decía Leopold, hace 30, 40 años atrás, para los sindicatos o para los dirigentes sindicales de esa época, los cambios eran mucho más lentos y entonces, por lo tanto, el movimiento sindical tenía una raíz más bien de un destacamento de pelea por las cosas concretas, urgentes, 10 pesos de aumento, media hora de descanso, un comedor. Existían grandes concentraciones, entonces era pararse arriba de una mesa y le hablabas a 500. Es decir, un país y una realidad productiva diferente a lo que fue la aceleración. Entonces, a diferencia de todo lo que fue un proceso de muchos años, el mundo y el Uruguay en especial, lo que está sufriendo o está viviendo más que sufriendo en los últimos 10, 15 años es la aceleración de los cambios, es la velocidad enorme. Entonces, yo no me termino de acomodar a un cambio que ya tengo el otro al lado. Y eso me obliga a que esté permanentemente exigido en tener respuestas que antes eran más simples, me subía a una mesa, pegaba cuatro gritos, después iba a hablar con el gerente personal, y lo resolvía ahí más o menos, dividiendo entre más o menos, pido tres, me das dos, uno, en fin. A cambio es mucho más complejo. Y que efectivamente nos lleva a la necesidad de mayor capacitación. Las nuevas generaciones no estamos sufriendo ese proceso de aceleración a grietas importantes entre las capacidades de los trabajadores, aquellos que hacen riel y pueden aumentar y desarrollarse con las transformaciones tecnológicas, y aquellos que van quedando por el camino porque no logran hacer bien en esa velocidad. Y hoy estamos haciendo cosas que para mí, si yo me lo pongo a ver, yo siempre digo, yo soy de la época del Primus, imagínense. Entonces, estas dos semanas en el instituto, hicimos un taller sobre hidrógeno verde. Hicimos otro taller sobre inteligencia artificial. Hicimos después otro sobre cadenas de valor. Eso era impensable hace 30 años y no estaba en esos niveles de desarrollo. Entonces, necesitamos mucho apoyo, necesitamos salir desde el viejo esquema del dirigente sindical, que solo pega un par de gritos que hay que seguir pegándolo, porque acá nosotros no renunciamos a la pelea, a la lucha. Es decir, vivimos en una sociedad capitalista y, por lo tanto, hay intereses y contradicciones de clase. Entonces, por lo tanto, la pelea y la lucha, sí, pero yo con la lucha tengo que agregarle otros factores y otras cosas. Entonces, necesitamos, si hay algo que en estos 30 años que se ha hecho, que decíamos yo, en muchos aspectos, la necesidad de multiplicar. Nosotros hoy tenemos ventajas, por ejemplo, hoy tenemos, actualmente en el instituto hay unos 12 pasantes de la universidad, con distintas universidades. ¿Cómo podemos tener pasantes también con la psicología del trabajo? ¿Cómo nos podemos apoyar en los temas, por ejemplo, que estamos estudiando? Nosotros tenemos que estudiar, y además muchos de esos estudios son transversales. Por ejemplo, las necesidades y estudios de inteligencia artificial no solo alcanza con tener un informático y un ingeniero. Necesito, desde el punto de vista de cómo el trabajador y la psicología del trabajador, es decir, necesito mucho más equipo multidisciplinario, que se llaman. Entonces, me parece que hay desafíos. Nosotros, por ejemplo, que fue un salto cuantitativo, aunque parezca mentira, en el 2015 empezamos a hacer los censos de nuestros congresos, que es el congreso del PICNT, es la florinata del movimiento sindical. Se juntan en un mismo lugar, dos días, mil delegados sindicales, aproximadamente. Hicimos trabajos de composición por edad, por zona, por formación, por un montón de cosas. Y nosotros tenemos, en mayo de este año que viene, un nuevo congreso. Y ha habido cambios importantes en su composición y necesitaríamos otra vez acordar con la facultad un nuevo trabajo para el mes de mayo con el censo que vamos a realizar en el Congreso. Entonces, sin duda, necesitamos avanzar en los desafíos que la organización sindical tiene. Nosotros tenemos hoy un desafío enorme como quizás nunca, que es el cambio en la organización del trabajo. Y la organización del trabajo determina después la organización sindical. Depende cómo es la organización del trabajo, es la organización sindical que yo tengo. Si yo, por ejemplo, la estructura del movimiento sindical estaba basada históricamente por rama de actividad, porque la negociación colectiva era por rama de actividad. Y era por empresa porque teníamos grandes empresas. Ahora desapareciendo las grandes empresas, ¿cómo se debe organizar el movimiento sindical? Es un desafío que nadie tiene una respuesta clara. El teletrabajo, el trabajo a domicilio. Los inventos que se hacen y que cambian reglas, el trabajador autónomo, el sueño de ser emprendedor. Es decir, hay millones de cosas nuevas y todo ese movimiento sindical tiene que dar respuesta. Y lo peor es que tengo que dar la respuesta de un día al otro. No tengo como aquello que se pasó, procesos lentos de desarrollo de la sociedad, que me daba tiempo para ir haciendo cambios, comerme el asado, tomarme una cosita de tarde y ir a un ritmo a la uruguaya. Hoy tengo una urgencia y un acoso permanente de los cambios que no da a basta. Fíjense, tenemos el desafío, en todos estos procesos de cambio, el desafío es la integración de un nuevo gobierno a partir de este domingo. Y eso va a significar que siempre los primeros meses gane, quien no gane, más allá de que cada uno pensemos que quiere ganar tal. Es decir, el desafío que se tiene que proyectar, nada más ni nada menos que el trabajo de cinco años. Porque la estructura del país está en un presupuesto de cinco años. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Para dónde va la plata de los uruguayos? ¿Qué queremos hacer? Y se va a elegir con el nuevo gobierno, nuevas autoridades. Hay que discutir con las cámaras empresariales. Tenemos un evento, porque queremos desarrollarlo ahora, muy importante, y sería bueno también alguna participación. Tenemos un encuentro continental de los sindicatos, lo que nosotros le llamamos la Coordinadora Central y Sindicales del CONOSUR, que son 14 centrales sindicales de Brasil, Paraguay, bueno, de lo que significa el MERCOSUR. Y nos vamos a juntar acá en diciembre. Porque todos estos temas también, yo no los puedo encerrarme y verlos en la burbuja del Uruguay, si no tengo un panorama más amplio en todas las cosas. Entonces hay una agenda de temas y de estructura que el movimiento sindical tiene enormes desafíos. Y lo peor que son desafíos que nos obligan a trabajar y a pensar mucho. Y lo obligan a la necesidad de que pueda dar respuesta. Y la respuesta la tenemos que dar con el conjunto de la sociedad y en algunos casos con la academia. Entonces, a mí me gustaría como elemento, en homenaje a quizás a los 30 años, es que podamos, en noviembre o los primeros meses del año que viene, poder hacernos, sentarnos y hacer una planificación que pueda incorporar trabajo en conjunto y que para nosotros sería muy importante que el PICNST y sus sindicatos se llenen de estudiantes y que nos puedan aportar la capacitación, la experiencia. Y nosotros también, los trabajadores, devolverle a los estudiantes lo que es la experiencia del trabajo diario en un lugar. Entonces, esa conjunción y poder avanzar en cosas de este sentido. Entonces, me parece que el mejor homenaje que podemos hacer es comprometernos en una fecha media próxima a hacer una reunión de trabajo con el Instituto de Cuesta Duarte, el Instituto es el que coordina todas las actividades de formación y de investigación de la central sindical, es un instituto, no es autónomo, depende de la organización sindical, tenemos ley de presupuesto nacional, ronda de consejos de salario, es decir, este año que se inicia, que se va a iniciar en un par de meses, y además con la frutilla y la torta, que va a haber un gobierno nuevo, de cualquier manera. Entonces, simplemente agradecer el esfuerzo que han hecho y aspiramos a contar para todo. Incluso hasta de investigación dura, ahora hicimos con la GESIT, se hizo un convenio que está judicial y el que fue rector de la Universidad de Arocena, trabajando también con la central en la búsqueda de discusiones más de fondo en lo que tiene que ver en la perspectiva histórica del Uruguay. Pero bueno, no quiero aburrirlos más, estoy muy contento de estar acá, y bueno, y el compromiso, si ustedes están dispuestos a redoblar el esfuerzo y el trabajo a partir del año 25, el año que viene, y que en la próxima vez que hagamos algo, haya algo para tomar. Gracias. Silvia, ¿qué pasó? Bueno, muchas gracias, un gusto estar acá en esta mesa, con esta compañía, y también con la asistencia magnífica que tuvimos hoy, acá hay delegados de salud de AEBU, de Fuesis, de Afcasmo, y bueno, compañeros también de estudiantes y bueno, y sindicalistas en general, así que buenísimo, y gracias por la presencia. Acá íbamos a hacer, no sé, algo un poco más dialogado, Walter, ¿qué te parece? Como tú digas. Fueron las instrucciones que me dio a mi tiempo. En mi caso, sí. Bueno, bien, bienvenido. Bueno, con Walter tenemos ese gusto de conocernos hace tantos años, yo creo que la primera vez que nos vimos, no hace 30 años, Walter, hace 22 años, en una presentación en Afcasmo justamente, que hablábamos de tema de violencia, ahí estaba iniciando el estudio sobre ese tema, y en esto de los intercambios que Luis menciona, entre la facultad y hoy Secretaría de Salud, que en ese momento era la Comisión de Salud, también hay que reconocer que en este intercambio han salido tesis doctorales, tesis de maestría, o sea, entre algunas de ellas, la mía, y en este trabajo conjunto, ¿verdad? Entonces hace 22 años, Walter, que nos conocemos. ¿Sí? Sí, esa jornada fue en noviembre del 22, así que estamos casi a 22 años. Es un poco mucho. Nos ha tocado trabajar con muchos sindicatos, siempre a partir de la relación con la hoy Secretaría de Salud del PIT-CNT, con grupos de estudiantes, y bueno, no se puede mencionar a todos, pero Walter vas a mencionar a algunos, me imagino. Ahora nos fijamos. Ahora nos fijamos, ahí está. Y sobre todo, lo que tiene que ver con este interés en trabajar la salud, la salud de quienes trabajan. La salud de quienes trabajan asociada a las condiciones en las cuales se trabaja. El profesor Leopold tiene la mirada, él siempre plantea, la mirada monista de su forma de interpretar la realidad de la organización del trabajo y lo que afecta a quienes trabajamos allí. ¿Qué quiere decir esto? Que los efectos están en la propia condición. O sea, que lo que nosotros vemos en relación a lo que se produce y que lo quiero asociar con la agenda contemporánea de nuestro país en relación a las preocupaciones que hay sobre salud mental, le pongo entre comillas, ahí tenemos un acuerdo. esas preocupaciones están muy relacionadas con las condiciones en las cuales estamos trabajando y con las condiciones de vida que hoy por hoy tenemos que quiero conectarlo con lo que planteaba Milton Castellano recién sobre estos modos apurados y acelerados de dar respuesta a lo que sucede y bueno y eso afecta afecta a nuestra vida. Y digo que la salud en querida de las personas se relaciona con lo que tiene que ver con la organización del trabajo pero también se relaciona con los modos de vida en los cuales estamos viviendo y como también otras miradas integradas a nuestros estudios como son los feminismos que también se mencionaban recién nos brindan otros elementos para poder pensar lo que sucede y cómo diferentes poblaciones lo vivimos de manera distinta por ejemplo las mujeres los varones etcétera y esto es una relación totalmente desigual bien tengo otras cosas Walter pero capaz que te dejo querés decir algo un poquito bueno te planteo solamente algo más y después dialogamos si querés y si no no dialogamos básicamente en esto que planteaba sobre las preocupaciones manifiestas de en relación a la salud de quienes trabajan también es importante las miradas con cómo se observan y se definen estos problemas ¿verdad? algunas de estas cosas hemos trabajado justamente recién recientemente con el colectivo que participó del curso de delegados de salud y tiene que ver con cómo defino el problema ¿verdad? cómo defino el problema el cual tenemos que abordar por ejemplo me gusta traer algo que tiene que ver con las estadísticas de nuestro país de cómo se cómo se miden las estadísticas en relación a los accidentes de trabajo y a las enfermedades profesionales donde desde luego todo lo que tiene que ver con salud mental en nuestro país no está reglamentado tampoco ¿no? pero aún así las estadísticas sobre enfermedades profesionales se centran en básicamente en accidentología física y las mayores los mayores los mayores porcentajes de accidentes están en lo que tiene que ver con la tendocinubitis o cuestiones epicondilitis por ejemplo ¿no? donde básicamente más del 70% que se observa en estos problemas de salud son varones y el 20% son mujeres entonces la pregunta que nos surge allí es ¿las mujeres no tienen accidentes? ¿será que no tienen accidentes? ¿será cómo están construidas las mediciones que se hacen para los accidentes en el trabajo? entonces ahí tenemos un recorrido que hacer universidad y trabajadoras y trabajadores en relación a estudiar más en profundidad este tema y cómo se mide lo que tiene que ver con la salud en el trabajo por ahora dejo por acá pero tengo otras cosas Walter pero ya sé que no vas a dejar ningún espacio más me dijeron podés hablar una hora no 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 se asusten que son son papeles bueno en primer lugar agradecer el honor de estar en esta presentación o sea para a nivel colectivo en tanto representante del área salud laboral y medio ambiente de nuestro pincenete hoy secretaría y a nivel individual porque a nivel individual como bien señaló para mí son más de 22 años como bien señaló silvia nos unen 30 años de trabajo y para mí es un gusto compartir tanto con luis leopold como con silvia franco puesto que compartimos una misma preocupación por la defensa de la salud de las y los trabajadores a mí para mí es un doble orgullo estar aquí conversando sin duda alguna que son muchos los trabajos que realizamos conjuntamente y a mí me parece porque no es hay muchísimas cosas yo les voy a leer algunos de los trabajos que hicimos para que se vea todas las cuestiones que hemos ido estudiando porque no se sabe lo conocemos nosotros los que estamos en el área de salud laboral de nuestro PICNT y lo conocen quienes le hicieron el trabajo no es menor durante muchísimos años tuvimos en nuestro PICNT pasantías de los estudiantes del último semestre de la carrera de psicología que a ver fíjense ¿no? primero eliminar el mutuo recelo van a venir los de psicología ya ¿viste? para los trabajadores y para los estudiantes bueno vamos a meter en la boca el lobo como si nosotros lo fuéramos a comer nosotros teníamos la misma la misma visión como primera medida eliminar ese mutuo recelo que teníamos los estudiantes y teníamos los trabajadores y realizamos muchísimos años de pasantías yo les voy a citar algunas de los trabajos pero una con una aclaración estas pasantías eran tutoriadas por el profesor y era el profesor el que decía esto es sí y esto no y era calificada a fin del año en la cual nosotros también este o sea o sea que cuando digo nosotros digo la secretaría de salud laboral también intervenía no para o sea no era un estudiecito no no formaba parte del grado de formación de los futuros licenciados no que no es un tema menor voy a nombrar algunas para que de qué estamos hablando y haré algún comentario puedo bien bueno no yo pido permiso porque me dijeron vos haces lo que si yo te diga bien estudios fíjense en estudios sobre los factores de riesgo psicosociales en el trabajo administrativo en la banca pública fortalecimiento de la organización sindical esto fue un trabajo espectacular que se hizo en Juan Lacaze con los compañeros de Agolán tres compañeros de acá de la que estudiaban tres compañeras iban dos veces por semana a trabajar con los compañeros de esa organización sindical que tenía algún tipo de problema de relacionamiento etcétera etcétera a efecto del disciplinamiento en el trabajo sobre la salud de los trabajadores la federación de la carne la importancia de los factores de riesgo psicosociales en la industria del metal con los trabajadores de la UR la participación de los trabajadores en la gestión del riesgo y el controlor de los procesos complejos con la federación ANCAP y las compañeras y compañeros de UTE la conflictividad laboral su representatividad en las principales causas del malestar del trabajador todos estos trabajos sistemáticos que llevaba todo el año y era digamos controlado tutoriado por el profesor de ese grupo aspectos psicológicos sobre la muerte en el trabajo este fue yo lo tengo bien arriba del escritorio porque fue a veces nosotros hablamos de la muerte en el trabajo y como que estamos casi acostumbrados el año pasado murieron 30 compañeros pero todo lo que tiene que ver en cómo eso marca a los compañeros de esos compañeros fallecidos no fue nada banal ese estudio que se hizo aspecto psicológico de la crisis financiera en los trabajadores bancarios cómo nos impactó la crisis financiera en los trabajadores bancarios durante todo el periodo de la crisis se suicidaron ocho compañeros bancarios a ver cómo impactó eso en el resto del colectivo ¿no? bueno y este este lo dejé para el final porque para mí es la frutilla de la torta que representa cuál es el rol de la academia en el movimiento sindical impacto investigación sobre el impacto de la organización del trabajo en los centros de atención telefónica a ver en el 2006 y 2007 un colectivo un colectivo de trabajadores y trabajadoras fundamentalmente trabajadoras de la ABN AMRO banco estaban discutiendo el convenio colectivo ¿no? ese banco no existe más fue absorbido por Santander que hoy por hoy se niega a aceptar el convenio colectivo ya pasamos la información porque no es un tema menor bueno cuando se quiso discutir el convenio colectivo en ese año 2007 no había nada referido a los centros de atención telefónica los llamados call center no había nada entonces las compañeras porque eran todas compañeras bueno fueron a la comisión de salud laboral de AEBU mira tenemos un problema tenemos que elaborar algo para ir a discutir entonces ahí se empezó a trabajar casualmente estaba la pasantía de los compañeros de la facultad y ya le pusimos investigación sobre el impacto de la organización del trabajo en los centros de atención telefónica hago toda la historia porque para mí esto con mucha humildad es paradigmático las compañeras estudiantes hicieron el trabajo ese grupo original de AEBU se agrandó y participaron se convocó a compañeros de AUTE de FOCE de COFE de la salud de FUECI de la UMRA compañeros del Supergas a que se convocó a elaborar una propuesta de reglamentación o regulación de los call centers esa propuesta se elaboró un pre-proyecto de ley y se llevó al parlamento ahí tuvimos un éxito tremendo en el fracaso del planteo no nos dieron boliche volvió para el Ministerio de Trabajo porque participó en la discusión y se acuerda volvió al Ministerio de Trabajo en el Ministerio de Trabajo en ese momento el Inspector General del Trabajo que era el Doctor Roballo dijo voy a citar una tripartita para discutir esto ahora fíjense citó la tripartita la tripartita con quién con la Cámara de Call Center con los trabajadores y la Inspección General y nosotros los trabajadores teníamos el inestimable aporte del estudio que habían realizado las compañeras justamente en el ABN Bank y en otros bancos ¿no? ¿por qué es paradigmático esto? porque esa discusión en ese ámbito tripartito después de dos años hubo dos años de discusiones ¿no? después de dos años terminó en un acuerdo tripartito por unanimidad que significó a posteriori la promulgación del decreto 147 del 2012 condiciones de trabajo en los centros de atención telefónica o sea ¿por qué es paradigmático? porque acá se va a ver ¿qué hace la universidad? ¿qué hacemos con lo que aporta la universidad? bueno, no, no acá tenemos un hecho concreto de que ese aporte nos permitió llevar adelante unas había que discutir con la Cámara de Telecentros había que discutir porque era piensen nomás en lo que tiene que ver con el 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 lapso entre llamada y llamada tuvimos tres meses discutiendo no, pero en mucho tiempo lo que al final terminó saliendo los siete segundos de lapso entre llamada y llamada no, ahí perdemos no incluso tuvimos que soportar digo tuvimos porque tuve el privilegio de participar en esas discusiones que alguna de las patronales nos amenazó bueno, si ustedes regulan mucho nosotros nos llevamos nos vamos del país no, hasta con eso todavía con ese riesgo de que esto si ponemos nos ponemos muy justicieros estos se van con todo lo que significa nos parece bien interesante mencionarlo porque el decreto uno dice el decreto 147 tantos fenómenos pero fue producto de años de discusión años de trabajo no incluso hubo compañeros que viajaron a Buenos Aires en Buenos Aires en Argentina en ese momento se estaba discutiendo una ley de call center que al final no salió salió antes no salió nunca se estaba discutiendo a nivel legislativo no salió hablar con digamos otra de las personas que nos abrió la puerta y hay que mencionarlo porque muchas veces se desconoce el profesor Nefa que fue el que nos dijo bueno esto va por acá por acá por acá por acá nos aportó por ese lado todo ese colectivo llegaron a ser 55 compañeros discutiendo en el teatro de AEBU el decreto de esos 42 artículos del preproyecto de ley que llevamos a la discusión más el aporte de los compañeros argentinos más el aporte de los estudiantes yo creo que ahí tenés un ejemplo bien clarito de lo que es la imbricación entre la academia y el movimiento sindical nosotros así uno puede decir lo necesitamos porque como bien decía yo también sé de la época del primos y del kerosene como bien decía Milton cuando habíamos desarrollado las respuestas a un montón de preguntas nos cambiaron las preguntas y ahora necesitamos y usimos para poder desarrollar nuestro nuestro planteo de defensa de los intereses de las y los trabajadores me parece importante mencionarlo muchas cosas se pueden decir podemos mencionar así al barrer la participación en la jornada de psicología del trabajo y las organizaciones que siempre hemos sido invitados y algunas veces hemos traído tirado alguna bomba arriba de la mesa pero bueno siempre digamos con un criterio de aceptación de nuestro planteo pero no no solo de aceptación de nuestro planteo porque esto lo trae el movimiento sindical no de abrir la cabeza mutua yo creo que es importante decirlo a mi me dijeron vas a venir yo voy como no voy a ir no solo por esto que mencionamos sino a ver hicimos tratemos traté de historiar montones de años ¿no? pero lo que digamos sobrevuela todo este relato histórico es el apoyo permanente que hemos tenido ¿no? y no es por pasarle la mano pero yo recuerdo una historia capaz que Luis se acuerda cuando se discutió en el Consejo Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo la ampliación del listado de enfermedades indemnizables por el Banco de Seguro llamadas profesionales ¿no? acuérdense eran 29 en el 2010 se llevó a 104 que es la lista que planteaba la OIT ¿qué se dejó afuera? el estrés ¿qué se dejó afuera el estrés? porque en ese momento no había protocolo para evaluar cuánto del estrés era de trabajar cuánto del estrés era ser hincha de Nacional o de Peñarol de vivir ¿no? ¿a quién recurrimos para que nos asesoráramos? a la Facultad de Psicología a la Universidad porque también intervino Salud Ocupacional de la Facultad de Medicina parece importante a veces uno no se da cuenta ¿no? y no valora todas estas cuestiones vieron que fue cortita ¿no? pero todavía me falta una hoja yo provengo del mundo de la Física ¿no? ¿qué quiere decir esto? que para mí la Física fue la primera materia que yo enseñé ¿no? y uno de los pilares de la Física es Galileo Galilei y entre uno de sus escritos Galileo Galilei dice escribe dice no escribe no hay ciencia posible sin experiencia la unión la imbricación del saber académico y la experiencia concreta de los trabajadores que lo acabamos de señalar como bien importante en lo que tiene que ver con este decretito que salió decretito no decreto 147 nos parece que es importante para terminar ahora sí porque esto tuvo su continuidad su continuidad el viernes terminamos de realizar en esta facultad en el salón 14 un curso para los delegados de salud decreto 291 de nuestro sindicato con la presencia de compañeros de Fuesi del Zunca de Molineros de varios sindicatos compañeros del gas o sea hubo 30 años de experiencia hubo hitos importantes yo mencioné uno puedo citar a mí personalmente me impactó muchísimo todo el estudio sobre la muerte del trabajo me impactó muchísimo hasta el día de hoy como decía lo tengo siempre ahí arriba pero el viernes terminamos una actividad porque arrancamos y terminamos con esto para que se vea que hay una continuidad una continuidad pero no se rompa digo porque a veces uno dice esto que dijo Walter se la voy a terminar cobrando pero es central nosotros necesitamos por bien por lo que mencionaba Milton necesitamos este rol fundamental que tiene nuestra universidad y particularmente la facultad de psicología aportarnos elementos para que podamos tomar las decisiones con valga la redundancia con elementos termino para mí ha sido un gusto compartir con ustedes y estar aquí usando este micrófono silvia algo más antes de seguir sí dar cambios comentarios experiencias quería aportar algo primero agradecer el curso que estuvimos haciendo que fue maravilloso y segundo aportar que desde también la academia con bueno con Betín y con Nacho de la tripartita del transporte también estamos haciendo este camino que estaba comentando Walter de hacer una investigación por medio de la CECIC de la organización temporal del trabajo en el transporte donde trabajamos desde la tripartita del transporte con el ministerio de trabajo el sindicato y las cámaras y para trabajar eso ¿no? cómo reglamentar que lamentablemente hoy acaban de fallecer dos trabajadores y semanalmente fallecen dos o tres trabajadores del transporte y todo a raíz de la organización del trabajo entonces bueno también vamos por ese camino y gracias a la academia que nos abrió la puerta y nos ayuda va a ayudar muchísimo en esta investigación así que nada el curso por un lado que fue maravilloso y como te dije en el Whatsapp muy solidaria en todo lo que compartiste de información y técnicamente y humanamente así que bueno gracias ¿cuántos muertos los tres muertos en los últimos 15 días? bueno buenas tardes para todas y todos saludarlos a todos hemos participado del último curso taller en que hacía referencia a Walter sintetizar tantos tiempos de trabajo en un breve comentario podría parecer injusto yo creo que un gracias totales sería la definición más lógica nosotros los trabajadores de Fuesis y a mí me toca representar circunstancialmente en este periodo la Secretaría de Salud y Seguridad de Fuesis hemos sido y han sido formados en esta casa como lo anunciaba Milton relaciones laborales Walter hacía la consulta de cuánto tiempo habíamos hecho el curso promotor en salud en realidad hace cuatro años no dos se hará pasado tiempo y bueno así que nada sintetizar ese tiempo agradecer por la formación porque una vez que nosotros nos formamos repicamos en los lugares de trabajo y en la propia federación lo que está ocurriendo en esos lugares así que nada un saludo total y si siempre recordamos la misma frase esto se debe a que han habido han habido y habrán muertes en lugares de trabajo pero tenemos que mitigarla todo este trabajo tiene que ser puesto en eso se adelantó en el comentario Andrea muy bien porque lo hemos dialogado en un grupo que tenemos en común el transporte hoy está siendo visible pero también lo tenemos en supermercados también lo tenemos en limpieza también lo tenemos en otras áreas así que nada agradecerles a todas y a todas a la que me dan a hablar y bueno estamos a las órdenes bueno nuevamente agradecimientos totales yo creo que soy pienso que en realidad nosotros acá teníamos que haber venido con un regalo porque en una celebración o en un cumpleaños se viene con un regalo no lo trajimos pero lo podremos traer en cualquier momento no realmente en estos 30 años que hacían mención desde Luis cuando comenzó todo su relato y bueno y el pasaje que pasaron sinceramente creo que ha sido y es un orgullo para los trabajadores los trabajadores organizados tener en esta casa la referencia de lo que es la psicología de las organizaciones del trabajo y sobre todo especificando bien esa división capital trabajo que es necesaria que la tengamos en cuenta cuando este tenemos que transitar caminos donde lo que nos están conduciendo es a intereses contrapuestos y ese debate y ese diálogo tiene que ser permanente y en construcción creo que bueno eso es lo que nos caracteriza a nuestro país a los uruguayos a las uruguayas en ese desafío y en ese compromiso de estar siempre en la construcción yo pensaba también un poco cuando hablaba Walter ¿no? de ese fui parte de ese equipo de ABN AMRO era trabajadora de ABN AMRO y le contaba a nuestra compañera de comunicación y estamos con Paula también por allí ¿cómo comenzó eso? ¿no? y comenzó cuando nos reinsertamos de la bolsa de trabajo a ABN AMRO gracias a nuestro gran y fuerte y querido sindicato y entramos en una cantidad de compañeros veteranos yo en aquel tiempo teníamos 30 y ya estaba pero imaginen más veteranos y se tenían que poner una vincha esa cuestión eso fue lo que detonó en nuestro colectivo que nos estaba pasando algo que no se adaptaban a ponerse una vincha ¿no? como y esto fue en el año 2006 como algo tan pequeño que hoy es tan normal ¿no? en aquello fue una revolución en la Evo era como ponerle el cascabel al gato era igual y recurrimos a nuestra comisión de salud laboral para un poco bueno ¿cómo vamos por este lado? ¿cómo es este trabajo con monitor vincha con llamadas que nos están llamando que nos están ingresando ¿quién las controla? cuando hacíamos una pregunta y nos decían no el sistema no se puede cambiar o sea que el trabajador permanentemente esté en esa contradicción y cuestión hace mucho bien y ojalá no lo pierdamos nunca porque esas contradicciones y esas este rebeliones rebeldías hacen que hoy sea un trabajo regulado me parece me parece que todas estas experiencias que estaban contando está bueno en un día de celebración nos sentemos a reflexionarlas ¿no? todo lo que hemos ido pasando y todo lo que hemos ido logrando los trabajadores pero ¿con quién? en conjunto con la academia que realmente nos han dado un respaldo total un sindicato fuerte tiene que ser un sindicato formado y la formación muchas veces nos da una formación formal que es la que tenemos un título pasamos por la academia ¿no? construimos conocimiento muchas veces individual y resultamos con alguien dijo un cartoncito algún día pero lo tenemos es cierto pero la formación informal es la que nos da la fuerza de la transformación porque lo estamos haciendo en la práctica de lo que estamos formándonos para cambiar y eso hace mucho la diferencia y esa formación informal que nos da la academia la universidad en este caso puntual el instituto social en su departamento de psicología de las organizaciones nos ha fortalecido tremendamente agradecer tremendamente ese apoyo incondicional constante Daniel hoy no está acá Silvia Luis bueno y a los demás compañeros que hoy no pueda tenerlos en el nombre extenderlo porque ha sido formidable y un fuerte apoyo para las transformaciones que estamos haciendo y que seguiremos haciendo muchas gracias vamos Jorge si para él pongo la presentación bueno buenas buenas tardes para todas y para todos muy contento de estar acá en este encuentro lleno de amigas amigos y bueno y gente que nos estamos viendo hoy por primera vez contarles un par de cosas mientras se va poniendo la presentación quiero complementar algo que decía Walter en relación a la ley de call centers que establece la pausa de 7 segundos entre llamada y llamada ahora no sé cómo estamos en ese aspecto pero en su momento esa ley que establecía la pausa de 7 segundos entre llamada y llamada entrante era una novedad total en América Latina y el mundo no sé cómo estamos ahora Walter si hay otra regla estamos atrasados ahora pero en el momento fue una conquista muy importante de de las organizaciones sindicales dale nosotros el equipo planteamos 15 segundos y ahí fue cuando el representante de uno de los call centers dijo no no tenemos que poner 15 segundos nos vamos del país a ver no ese fue el planteo así político no sé ustedes no porque ahí perdemos incluso trajo números números de la plata que perdían si poníamos los 15 segundos quedaron 7 de todas maneras los 7 fueron una innovación este notable en su momento y en ese sector de la actividad y bueno después contarles que yo me recibí en el 2002 y la última materia que rendí fue psicología laboral que vos estabas ahí en el tribunal que me tomó el examen me acuerdo que en ese momento había un material de las organizaciones que no me acuerdo del autor pero que planteaba algo así como la la orga en vez de la maquinosfera la organizacionósfera ¿no? como que estábamos en un en un ambiente en un mundo donde todo eran organizaciones ¿no? este distintas formas sí sí éramos éramos otros entonces este para mí hoy hoy estar acá bueno resignifica muchas cosas ¿no? este una vinculación con la facultad y mi vinculación como como militante sindical este quiero recordar particularmente ahora que están los compañeros de Fuesis federación en la que supe militar durante muchos años al compañero Eduardo Camargo fallecido recientemente y y un amigo muy querido en este en este momento vamos a empezar como una segunda parte de las exposiciones porque es como una segunda parte porque vamos a girar más sobre temas de desarrollo futuro ¿no? no futuro porque no sean temas que no se hayan visto sino porque hay investigaciones en curso después de mí los compañeros que están con el proyecto de ambiente y sindicatos van a presentar y yo les voy a contar un poco en qué ando con mi investigación doctoral si podemos pasar a la siguiente que tiene que ver con la con la participación de los trabajadores en el gobierno organizacional y los efectos que esto que esto pueda tener ¿no? Básicamente voy a hablar un poquito de esto rápidamente la participación de los trabajadores en el gobierno organizacional el ZUNCA y el sistema organizacional de la industria de la construcción acá hay muchos dirigentes y militantes sindicales saben cómo funcionan los ámbitos de negociación tripartita ahí va que tenés cómo funcionan los ámbitos de negociación tripartita y saben que dependiendo de la relación de fuerza que construya cada sindicato los alcances y los productos de ese sistema de relaciones laborales el ZUNCA particularmente ha construido a lo largo de la historia no recientemente hay una historia de mucho tiempo que tiene hitos en la huelga de la construcción durante la dictadura en la huelga de la construcción del año 92 y hitos anteriores aún ha construido una relación de fuerzas que le permite no solamente participar del escenario de las relaciones laborales sino entiendo yo y lo voy a fundamentar en el desarrollo participar del gobierno del ecosistema organizacional que se construyen en el entorno de la industria de la construcción en ese en ese ecosistema hay actores de interacción directa que son los que están en esa plantilla a la izquierda en un celestito que son los que interactúan directamente hay una institucionalidad marco que digamos es el escenario o el territorio donde transcurren esas interacciones se van generando productos de la interacción y hay otros actores que están en el entorno del ecosistema pero que también influyen y que también son influidos por los efectos de lo que allí sucede dicho esto ahora estaba viendo que quien ganó o los que ganaron el equipo que ganó el último premio nobel de economía sostienen unas hipótesis y unas teorías vinculadas a que el desarrollo económico y la prosperidad tiene mucho que ver con las instituciones sobre las que ese desarrollo económico se sustenta algo así como la vinculación entre las instituciones las políticas públicas la democracia y el desarrollo económico incluyo eso sostienen que en regímenes autoritarios totalitarios de baja o nula participación el desarrollo a largo plazo es por lo menos budoso ellos se plantean por ejemplo la cuestión de China que pasará con China con su desarrollo pero ahí podríamos entrar en todas otras discusiones acerca de cómo es el tipo de participación de los ciudadanos en China para no quedarnos solamente con el titular del mainstream de la comunicación que pretende plantearnos una cierta situación con China que quizás se pudiera problematizar pero lo que sí los investigadores traen es esta vinculación entre la institucionalidad las políticas públicas y el desarrollo económico es un centro eso es fantástico la calidad de las relaciones incide directamente en la calidad del desarrollo económico y social estas investigaciones son básicamente occidente entonces China es un agujero negro difícil de comprender para la academia por ejemplo también tenemos un sesgo político muy fuerte pero bueno se puede pensar que bueno entonces estoy investigando estoy trabajando o estábamos trabajando porque en realidad uno lo hace en el doctorado uno trabaja en una en una aparente en una aparente soledad que no es tal porque hay bueno hay tutores hay cotutores y uno en realidad es producto del desarrollo de la universidad de la república y el desarrollo de determinado estadio de las políticas públicas en un país determinado sin universidad pública sin posgrados gratuitos en la universidad de la república yo no sería magíster y no estaría estudiando un doctorado entonces en ese contexto vamos a la próxima estoy investigando mirando el ecosistema que se que se arma en la industria de la construcción este lo pasamos un poco rápido es como un esquema de no sé de qué llamarlo vamos al otro que se visualiza mejor al siguiente ahí va si si fuera como un esquema de redes y de nodos de redes este se podría visualizar así o esta es una visualización posible del ecosistema de la industria de la construcción donde está el ZUNCA las cámaras el ministerio de trabajo y seguridad social como aparentes actores principales donde hay otros actores que también juegan como el sistema financiero que tiene que ver con la financiación de las obras bueno el PITS en el Técnico y Hablar otras empresas la academia las organizaciones de la sociedad civil y si y hay un nodo que se constituye en el centro que es el nodo de los fondos sociales de la construcción que ahí me voy a quedar un poquito que tiene que ver un poco con este encuentro para conectarlo con el desarrollo futuro que en el que estoy trabajando y con alguna de las preocupaciones que se están planteando se están planteando aquí pasamos al siguiente bueno yo se plantea en 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 el trabajo de tesis que hay una producción material y simbólica lo cual no es nada novedoso pero me voy a detener en un lugar este es un cartel de la organización Dianova que este trabaja en el tema del abordaje de los consumos problemáticos ellos lo dicen de otra manera hablan directamente de adicciones y pasamos a la siguiente porque ahora voy a contar por qué traigo esto se acuerdan que en en la red que podría representar el ecosistema de las de la industria de la construcción un nodo central eran los fondos de la construcción es un nodo central porque ahí se pusieron de acuerdo sobre todo empresas y sindicato para aportar los trabajadores de su salario las empresas desde sus ganancias a fondos que cubren determinadas necesidades específicas de los trabajadores de la construcción definidas por el sindicato en ámbitos bipartitos y refrendados a nivel tripartito recientemente hay cuatro fondos sociales de la construcción el primero fue un fondo de cesantía y retiro luego hubo otros fondos de salud de vacaciones etcétera y el quinto y último fondo social de la construcción es uno que aborda la salud mental y los consumos problemáticos este ese fondo tiene como objetivo generar dispositivos financiar apoyar los las situaciones de consumos problemáticos en la industria de la construcción trabajadores mandos medios o incluso empresarios ahí entiendo yo que se abre una posibilidad importante de trabajo futuro ya se la voy tirando a Milton también este porque hasta ahora la y por eso la 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 imagen anterior el enfoque que predomina para abordar este problema sigue siendo un enfoque clínico reduccionista individualista donde se considera que si hay una situación de consumos problemáticos hay una persona que tiene un problema de consumos problemáticos y en realidad desde la academia podemos aportar este mucha investigación y esta evidencia de que de que estas situaciones se se pueden abordar este con miradas que son más integrales y abarcativas desde por ejemplo desde la psicología comunitaria pero no solamente de esa hay otros paradigmas que establecen redes también para pensar esas situaciones y otras y que también sirven para para el abordaje de estos problemas ahí la universidad la academia y seguramente de facultad de psicología específicamente tenga algo para aportar en cómo se construye el problema cómo se definen prioridades cómo se construyen dispositivos y cómo se aporta al abordaje de ellos que por ahora está como enfocado así que es un enfoque posible y que también responde a una demanda concreta ¿no? porque yo estoy trabajando la participación del ZUNCA desde la perspectiva de que esto genera democracia sustantiva en esto de la democracia hay mucho de que los fondos sociales se construyen a partir de una construcción colectiva democrática donde la mayoría de los trabajadores de la construcción o sus representantes fueron presentando inquietudes demandas reclamos que terminan configurando en este caso un dispositivo de fondo social de la construcción en otros casos son otros por ahí vamos queríamos traer este aporte de cómo para pensar las políticas públicas para pensar la democracia para pensar la participación las organizaciones sindicales son claves no son las únicas pero son claves pensando en los sectores y pensando en términos nacionales y de región me atribuiría a decir bueno hasta ahí muchas gracias nos vemos en una situación mejor y planificar el año un poco conocemos muchos parelleros un segundito un segundito mientras cargamos la última presentación te voy pasando el micrófono Martina tenemos a Martina tenemos a Andrés por allá buenas tardes muchas gracias por venir tremenda concurrencia bueno nosotros yo en Bogotá y también Andrés mi compañero que está sentado ahí en el público venimos a poner una investigación que se encuentra en curso hoy en día es una investigación interdisciplinaria donde trabajamos yo de esta casa de estudios Andrés que es biólogo sociólogos ahora incorporamos una geóloga y una ingeniera bueno esta presentación esta investigación es la idea es de contribuir a la construcción de una agenda sindical ambiental este es el de cabaje lo podemos pasar perfecto bueno empiezo un poco la introducción del proyecto es que los problemas ambientales y el accionar sindical entendemos que estuvieron un poco funcionando en paralelo no tanto transversalmente y bueno empezamos a partir de ciertas preguntas disparadoras como para que nos guiaron en el trabajo que bueno que puede ser puede ser la política ambiental cambiar sin la participación de los trabajadores y de las trabajadoras puede el sindicalismo consolidar su capacidad de representación sin incluir la temática ambiental en su agenda central y desde donde partimos empezar un poco a indagar en los impactos que ya se encuentran en territorio no tranqui bueno esto es una reflexión de un trabajador del arroz la podríamos dejar para que la vean la verdad que es bastante es bastante demostrativa del sentir de los trabajadores y de las trabajadoras del arroz bueno hay una sensación un poco de soledad de 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 distancia con la empresa en este caso arroz al 33 y bueno parece que está bueno será solo un número para las empresas dejarás tus mejores años y tus mejores esfuerzos pasarás alguna desvelada desatenderás tus niños tu esposa tu vida ahí estarás en tu máximo exponente cuando te canses te enfermes o simplemente necesites esa ecuación llamada empresa te pondrá tres paréntesis ya no sirve ese número cambio de más a menos no vale tanto ahora cuando te das cuenta pasaron 10 años te enfermaste te cansaste comiste comida en mal estado bebiste agua caliente te lastimaste pero ya no eres ese número en su máximo exponente así que te echan y todo lo que hiciste en esa empresa solo queda en la colectividad de tus compañeros cuando levanten la copa brindando por una buena cosecha los patrones dicen que el tiempo colaboró que septiembre fue seco si dice el otro dejó de sembrar en tiempo si dice el otro dejó sembrar el tiempo a la pasada comenta que en enero cayó una lluvia linda a lo que sin duda alguno agregara marzo y abril fueron ventosos dieron horas de trilla seguro el tiempo pasó noche sin dormir para sembrarte seguro enero comió comida fea y tomaba caliente se embarró y pasó tres meses mojado para regar tu arroz seguro marzo se tapó de polvillo y alergia para cosechar tu trabajo jamás se verá territorio nosotros estamos bueno un poco desembarcando en dos territorios uno es en Paisandú en la localidad de Ichón que en Paisandú hay dos empresas multinacionales instaladas ellas son UPM y Monte del Plata lo que nos da una geolocalización para trabajar con muchos trabajadores y trabajadoras en este caso el SOIMA nosotros trabajamos con el SOIMA y con trabajadores y trabajadoras no sindicalizados y el arroz que nosotros fuimos a Vergara a todo el a todo el litoral de la Laguna Merín que es en donde se produce el 60% del arroz en Uruguay entonces acá también entendíamos que había un montón de trabajadores y trabajadoras que podían aportar a esta investigación bueno algunas interrogantes que nos fueron guiando en el correr de la investigación que sigue en curso hasta el día de hoy bueno eran las temáticas ambientales cuál es el nexo con la vida del trabajador de la trabajadora qué elementos ambientales forman parte del discurso de los trabajadores qué elementos no forman parte del discurso de los trabajadores cuál es la distancia que siente el trabajador que está su trabajo desde lo que pasa en el ambiente después nos cuestionábamos qué determina la participación de organizaciones sociales en la agenda ambiental entendemos que en la agenda ambiental hay como disipación de organizaciones sociales entonces nos cuestionábamos qué era lo que te determinaba esa participación luego quisimos ver que estamos queriendo ver un poco el nexo entre las organizaciones ambientales y los trabajadores del modelo productivo y si surgen discursos de ausencia del Estado y abuso de poder si surgen de qué manera surgen y a eso nos estamos acercando el trabajo en territorio nos llevó a diferentes reflexiones una de ellas es que el ambiente y el trabajo se conciben como asuntos separados no no se concibe como como una conexión clara por los trabajadores y las trabajadoras no hay un discurso en los que ellos sin nosotros estar coaccionando ese discurso salga solo por sí solo un nexo ambiente-trabajo el nexo que termina saliendo es en la salud los trabajadores y las trabajadoras conectan el ambiente con el trabajo mediante la salud entendemos que no hay una sistematización por parte del sistema de salud parece haber una resistencia a establecer causalidades esto estuvimos trabajando en territorio más que nada en guichón nos pasó de esta concepción de que faltan aclarar ciertas causalidades por parte del sistema de salud para establecer las enfermedades profesionales el nexo de enfermedad profesional y el labor de los trabajadores y las trabajadoras la sostenibilidad del modelo no parece viable para el ambiente ni para las personas para ninguno de los dos paradigmas entendemos que hay una ausencia del estado en estos de estas dos localidades hay estrategias de miedo empresarial y la unión sindicato académica nos dejó una percepción de que necesita una problemática para poder actuar que el sindicato no actúa y los trabajadores no se acercan al sindicato a no ser que sea por una problemática en puntual no hay una relación constante sino que se lleva a partir de problemáticas bueno por ahí estamos alguna consulta algo que quieran aclarar buenísimo abrimos un espacio nos quedan unos minutos para conversar consultas aportes Andrés Andrés ¿cómo andan? bueno gracias Martina por asumir la representación en parte del equipo la convocatoria la convocatoria de hoy era sobre trabajo colaborativo y producción de conocimiento esa era como la consigna y yo en realidad lo que estaba pensando mientras escuchaba era en esta experiencia que venimos de un par de años de trabajar en esto que es una muy primera aproximación a este tema que que es muy profundo y que está cada vez más instalado en el debate público pero que a su vez llama la atención la superficialidad con la que se lo trata yo vengo de leer hoy una nota salió en la diaria sobre las políticas ambientales en las propuestas de los partidos políticos son todas cada vez más parecidas es una cosa que llama la atención hace unos años por ejemplo hubo una gran discusión en la cual el movimiento sindical tuvo un rol muy preponderante en relación a la ley de riego hoy todos los partidos políticos de todo el espectro promueven planes de riego sin un mínimo una mínima discusión política sobre la conveniencia o no de llevarla adelante pareciera que estamos todos de acuerdo o hay una parte de la sociedad que no está representada en la política partidaria y en realidad ese es el punto de entrada de este proyecto que lo planteaba Marti hoy con esto de si la política ambiental puede cambiar sin la participación de los trabajadores la respuesta ya la tenemos el tema es que tenemos que elaborar sobre esa base no va a cambiar tuvimos experiencia de 15 años de gobierno preguricistas o categoricemoslo como queramos tenemos otras experiencias las conocemos y la realidad es que si bien hay avances y retrocesos también hay continuidad que llaman mucho la atención y bueno en realidad yo pensaba en cuáles son los desafíos que me parece que hemos ido identificando en esta experiencia que todavía está en curso y que tiene tiempo para adelante porque ahora hay un proyecto CSIC actualmente desarrollándose y para mí tiene que ver con una cuestión de cómo se equilibran los saberes eso es fundamental para los que venimos de la universidad colaborar con el movimiento sindical porque cuando uno plantea cuestiones de índole técnica sobre una enfermedad vinculada con una fórmula de trabajar siempre está como bueno necesito una solución y a veces no la tenemos a veces no la tienen los equipos de asistencia en salud en territorio porque no cuentan por ejemplo con la suficiente estadística epidemiológica como para establecer un vínculo causal no solo que haya dificultades o falta de voluntad que también la hay en algunos casos sino que realmente al equipo que atiende la salud de los trabajadores en esos lugares no tienen los elementos como para poder decir bueno de ahora en adelante voy a empezar a dar la pelea para que esto se catalogue como enfermedad profesional porque lo estoy viendo el aumento de la alergia el aumento en la incidencia de determinado tipo de enfermedades hemato-oncológicas el aumento de las enfermedades de la tiroides se observa se ve se dice se comparte pero no se formaliza entonces eso tiene mucha relación con que yo creo que lo que sucede y esto es lo que pasa y lo que es fácil de ver cuando uno conversa con la gente es que el imperativo de la productividad que siempre está sobrevolando en el mundo del trabajo hasta para los individuos hace que el derecho al trabajo y el derecho a la salud colisionen choquen digamos y pareciera que estos trabajadores no pueden trabajar en condiciones dignas de salud eso es lo que está sucediendo se están enfermando haciendo sus trabajos y bueno la iniciativa nuestra tenía que ver con empezar a visibilizar estas situaciones porque había un interés de sobre todo ciertas organizaciones de base de ciertos sindicatos en que se empezaran a conocer y empezar a traccionar también a nuevos interlocutores recuerdo por ejemplo en una de las de las instancias de discusión colectiva que se vio en PIT-CNT estuvo el profesor Brioso que es de grado 5 en ginecología de la facultad de medicina porque hay interés por ejemplo en la facultad de medicina de empezar a ver en qué medida hay una incidencia de abortos espontáneos o otro tipo de afectaciones a lo largo del embarazo por exposición a los agroquímicos en el medio rural entonces se va viendo como hay como un mundo de preocupaciones que no tienen claras conexiones entre sí pero que cuando se juntan las personas y se ponen a conversar sobre esto empiezan a aparecer yo creo que ya eso de por sí es un acierto del trabajo que se plantea el proyecto y me parece que tiene que ver mucho con la lógica de convocatoria que tiene el instituto de traer a trabajadores y a otro tipo otros actores distintos a discutir ciertas problemáticas que son de la esfera del mundo del trabajo y para las que de repente a veces no es que cambiaran las preguntas no hay preguntas todavía entonces hay que pensar las preguntas para poder darles una respuesta nosotros estamos en esa lógica creo que tenemos desafíos vinculados con cómo equilibramos el saber tenemos desafíos vinculados a lo metodológico o sea cómo aseguramos que lo que se pone en el documento al final del proyecto no sea la visión de la Universidad de la República sino que sea efectivamente la de los trabajadores porque es lo que nos interesa problematizar sobre esa base de aportar pero problematizar sobre la base y por ahí se decía el tema de los mandos medios el tema ambiental está muy presente en la agenda nacional pero después los que sufren las consecuencias no tienen capacidad como para transmitir eso de la manera que se está dando a otros niveles y también que me parece súper importante y tiene que ver con esto que estamos ensayando de seguimiento del proyecto coordinar con el PIT-CNT que es cómo se valida el conocimiento que se produce más allá de que a nosotros nos pueda servir porque hay estudiantes involucrados que van a seguir su proceso de formación que pueden haber presentación del proyecto en extinta distancia me parece que está bueno pensar en eso yo creo que hay una gran tensión que tiene vínculo con cosas que decía Jorge que este proyecto tiene un rol en discutir cosas que hacen a la democracia y la ciudadanía ambiental o sea en términos de que los que históricamente no han participado de esta discusión lo puedan empezar a hacer y lo hagan de forma sistemática con sus propias visiones sus datos y sus opiniones y eso no ha pasado y creo que se nota en esta contradicción que yo decía recién sobre la opinión del movimiento sindical y cómo el mundo político hace una síntesis sobre un hecho público me parece que se ve muy bien y también darnos cuenta que en esto que yo les comentaba del imperativo abandonar la idea que tienen muchas personas y yo creo que eso es algo que perdonen si soy un poco digamos polémico pero creo que está instalada esa idea en el mundo sindical porque está instalada en toda la sociedad uruguaya de que hay una contradicción entre trabajo y ambiente de que si hay más trabajo o van a haber más trabajo o se crean fuentes de trabajo entonces la degradación ambiental es inevitable y eso no es así no es así tiene que quedar claro que no es así tiene que quedar claro que no tenemos por qué pagar un costo ambiental por todo lo que nos por cada emprendimiento nuevo que nos planteamos porque hay muchas alternativas el tema es discutirlas y bajarlas a tierra entonces quedarnos con esa idea de que el capitalismo no solo crea pobreza económica sino también que crea pobreza ecológica porque para poder funcionar necesita trabajo barato energía barata alimento barato naturaleza barata era por ahí muy bueno Andrés otra intervención por acá ¿qué dicen? no quería ver si tenían más para la doctora no yo no estoy bien con la fuerte intervención de Andrés si alguien quería mencionar algo más yo en realidad tenía algo más relacionado con el tiempo de trabajo hoy la perspectiva hoy repasaba la tesis de Luis estudiaba un poquito y la perspectiva de trabajo más volcada hacia salud y otra corriente no es una corriente y otra forma de trabajo también más relacionado desarrollos al análisis de la propia organización sindical que es en donde arranco de alguna forma perdón pero la referencia hace unos años más mirando la organización de sindicales en sus formatos organizativos en sus prácticas y ahí hicimos como mucho laburo de entrevistas en los congresos que mencionaba Milton en historias de vida en algunos talleres de género donde a nosotros lo hablo de lo personal porque no tenía mucho acercamiento al mundo sindical hasta hace esos 10 años así como me consta de muchos estudiantes que pasaron por esos cursos y fue toda una experiencia todo un aprendizaje esa ida y vuelta tanto con las con las delegadas con los delegados con los que trabajamos con representantes históricos el honor de entrevistar de hacer historias de vida o de entrevistar a dirigentes de larga data y también con referentes inclusive con intercambios técnicos con la gente del Instituto Cuesta Duarte me parece en un menor ajustando pautas de entrevistas pautas de encuestas lo quería mencionar porque en realidad es una experiencia que para mí fue muy enriquecedora la cantidad de laburo de estudiantes también me parece que hay que reconocerlo y la apertura de los sindicatos a dejarnos participar desde la asamblea desde una jornada interna y poder hacer esa 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 observación ese intercambio en realidad enriqueció mucho el curso la cursada que estábamos dando desde el 18 19 20 eso por un lado por otro lado quería no dejar de mencionar la importancia de la recolección de datos del registro del registro de lo que hacemos surgieron algunos artículos de prensa surgieron libros surgieron cosas y me imagino todo el recorrido que ustedes tienen de hace tantos años más y algún datito no menor no, no, no algún datito no menor por ejemplo de los congresos que siempre voy repasando también me surgía que también recolectando datos uno siente que hace como cierta presión el dato de género de la presencia de mujeres en los congresos en el 16 era 19 en el 18 fue de 29 y en el 21 fue de 40 y algo yo creo que el registro y dejar mostrar ayuda también y mueve alguna cosita no, quería dejar eso porque me parecía que era una perspectiva que nos faltaba y agradecerles por estar perdón segunda intervención pero me parece excelente esto que estabas contando y a lo mejor si existiera un lugar debe existir obviamente un lugar sea a lo mejor electrónico o si hubiese material en papel tenerlo yo quisiera comentar solamente una cosa al compañero en particular pero a todos en general yo represento en este lugar perdón el yo no me gusta pero represento en este lugar AEBU o sea que es un colectivo en donde tenemos cuando hablábamos con Silvia hicimos todo un estudio de territorio como estábamos y la dimensión nuestra es a nivel nacional a nivel nacional con seccionales en todo lugar del territorio en casi todos en algunos por a veces la falta de militancia no lo tenemos funcionando pero basta que un compañero o compañera se ponga el tema del hombro que va a estar funcionando desde allí a todos a la facultad de psicología a los estudiantes a los compañeros de otros sindicatos abrir esa casa para lo que necesiten sin duda que tener redes es fundamental a la hora de es como las neuronas ¿no? con sus dendritas como se comunica desde acá hasta el pie es desde ahí y ese es el ejemplo para nosotros como sociedad comprometida estar permanentemente conectados así que quería dejar simplemente a las órdenes nuestra EBU para todo lo que necesiten y desde el Consejo Central como órgano máximo hasta la Comisión de Salud Laboral como una comisión chiquita que está allí estar en esa comunidad gracias estamos por ahí ahora sí palabras finales una vueltita de tuerca más mima gracias este comentario tuyo ustedes saben la Universidad de la República está avanzando con la instalación del Centro Universitario del Suroeste la semana pasada la Facultad de Ciencias Económicas presentó anunció ya el inicio desde marzo del tecnólogo en gestión contable que comienza en el Suroeste estamos hablando de Soriano Colonia y obviamente que esto le ha pasado a todos los proyectos de descentralización de este país por la historia de AEBU cuando nosotros comenzamos a hacer salidas fuera del área de Montevideo una de las referencias es donde hay una casa de AEBU porque en función del desarrollo de infraestructura que el sindicato había alcanzado uno sabía y sabe que ahí hay un enclave en el que se puede entonces quería mencionarlo porque también nosotros nos hemos contado y hemos parado en más de una casa de AEBU en distintos momentos gente del equipo lo otro que quería mencionar dos cosas más una respecto al al proceso de porque a veces acá estamos nosotros con esta mesa en particular y este día de hoy estamos celebrando particularmente está bueno esto que recordó Andrés de bueno hoy estábamos convocados para abordar esta cuestión del trabajo colaborativo y que adquiere distintas formas en realidad es decir nosotros tenemos compañeras y compañeros en el programa que han desarrollado investigaciones respecto a la preparación para la jubilación a qué hacer con todos los enclaves ex-enclaves fabriles en en Montevideo respecto a la a la refuncionalización como posibles espacios sociales o culturales que parece que se aleja un poco ¿no? de de los temas concretos que a veces estamos mirando en esto de de esta colaboración pero que siguiendo ese hilo que mostró para mi gusto fantásticamente Walter hoy a partir de un punto de contacto es un efecto mariposa digamos ¿no? es una magnolia ¿no? que se abre que va generando me parece que fantástico también esta referencia que hizo Walter a el taller terminado el viernes pasado ¿no? viernes pasado ¿no? el trabajo que particularmente uno de los grupos de investigación del programa que lidera Silvia está llevando adelante ¿no? hoy de mañana otro integrante del equipo que integra me tocó estar en esa reunión que integra la escuela de gobierno de la universidad presentó las bases del nuevo acuerdo con AFUR y UTHC para generalizar el tema del uso de proces y el programa para terminar estudios secundarios de una cantidad enorme todavía que tenemos de funcionarias y funcionarios que no terminaron secundaria ¿no? les digo comento estos hoy Noelia no trajo a colación todo el trabajo por ejemplo con mujeres trabajadoras y sindicalizadas en la recuperación de la memoria histórica es decir hay muchos trabajos yo escuchando después me quedaba con la idea de quizá de las cosas más valiosas que hemos construido en conjunto en que esta experiencia entre otras cosas nos ha formado a nosotros nos ha formado con una concepción es claro que teníamos unos puntos de partida pero en realidad casi que en los distintos ámbitos en los que intervenimos esta concepción digamos opera en distintas acciones ¿no? y eso me parece que es un elemento muy importante y lo otro que quería mencionar cuando nosotros comenzamos a trabajar con la comisión hace como 30 años en determinado momento desde la comisión desde diversos sindicatos las demandas iniciales que nos venían estaban fuertemente ligadas con el tema de la salud laboral ¿no? con la salud laboral con el sufrimiento con la morbilidad con la enfermedad era un elemento que explotaba por todas partes además estábamos en los 90 que era caldo de cultivo y ahí nosotros lo primero yo quiero recordar esto porque lo primero que nos pasó a nosotros es que fracasamos es decir comenzamos con nuestro encare a acercarnos con la comisión ir a los sindicatos reunirnos con los grupos de trabajadores y ahí inicialmente nosotros lo que teníamos era un encare básico digamos de abordar ese sufrimiento de abordar de querer hacer algo pero no teníamos contenido conceptual y nos fuimos dando cuenta en el trabajo con la comisión en los aportes de los distintos integrantes del equipo que si no abordábamos la organización del trabajo estábamos en el horno que no podíamos simplemente si no nos metíamos con la organización del trabajo de acuerdo con algunos sindicatos obviamente y con algunas empresas queremos abordar tal condición de trabajo y bueno vamos a hacer una recorrida por la planta bueno pero no nos dejan entrar no solamente teníamos el planteo a veces de no nos dejan entrar sino de que teníamos algunos compañeros de los sindicatos que decían tampoco nos interesa entrar bueno no pero a ver pero discutamos esto porque nosotros ganamos metros si es que entramos a la planta y ustedes nos presentan como nosotros y fuimos construyendo una perspectiva en la cual abordar cómo está organizado el trabajo y eso nos permitió un salto yo diría de las cosas cualitativas más potentes que el programa puede hacer hoy que se expresa en ese curso que terminó el viernes pasado que tiene que ver con que entender esas dimensiones de salud enfermedad en el trabajo en el marco de una organización del trabajo determinado digo también para contar para contar no solo las en esto de la celebración no solo las ganadas nosotros en realidad comenzamos experimentando que no dábamos pie con bola si aprendimos bueno si es una forma linda de decir bueno la puniembre ¿no? la puniembre el trabajo con la puniembre ¿no? quiero comentar eso no no a ver yo creo que a ver un dicho camper de a poco come la gallina y el gord y así como Luis decía lo que significó para el ámbito académico el recorrido que le permitió asumir una característica nosotros como comisión de salud laboral ahora somos secretaría está todo mañana vamos a hacer división nacional porque vamos pasamos de comisión a departamento no sé ahora qué nos toca a nosotros nos costó nos conformamos como núcleo de trabajo 82-83 nos costó 20 años asumir y definir en un congreso que las cosas que nos pasan en el lugar de trabajo sean accidentes o enfermedades contraídas en ocasión de ese trabajo no son ni castigo divino ni obra de la mala suerte son consecuencias de las decisiones que se toman cuando se organiza el trabajo a nosotros que somos los que estamos digamos ahí en el día a día nos costó 20 y pico de años asumir eso o sea darle la característica que las cosas no pasan porque mira qué mal que ligó Juancito o qué mal que ligó María hay una una lógica para decir capitalista de extracción de recursos y entre ellos se extrae también lo único que tenemos los trabajadores que en nuestro estado nuestra condición de salud sin duda que va a haber para adelante muchísimos interrogantes va a haber muchísimos interrogantes pero yo estoy convencido que esta hoy estamos conmemorando 30 años no creo que llegue a la conmemoración de los 60 años porque ya sería un exceso biológico para decirlo de alguna manera los 50 capaz que me animo los 50 me animo pero a ver el que está metido adentro el que está metido adentro de Tote esta esta pelea por mejores condiciones por defender el estado de la condición de salud de las y los compañeros dice pa valora cuánto se ha avanzado valora toda la cantidad de cosas que hemos hecho yo ahora ayer ayer anteayer me senté y dije voy a escribir algo porque si no después digo cualquier cosa entonces me puse a escribir y empecé a recordar todo lo que habíamos hecho y hoy de mañana hablando con el compañero Jorge Ramada que iba a venir pero no vino por un problema de una pequeña operación ¿no? lo llamé le digo vos te acordás porque a ver somos los dinosaurios del ámbito ¿no? desde el 83 que estamos juntos y empezamos él me empezó a acordar vos te acordás cuando hicimos aquella investigación en Juan Lacaz ¿te acordás que cuando volvimos en el auto pinchamos y ahí me acordé de lo de Agolán pa mira y como todas esas pequeñas cositas van dejando callos ¿no? callos intelectuales ¿no? así como el trabajo nos deja callos todo este recorrido conjunto que hemos hecho ojo que ustedes no se dan cuenta porque están metidos adentro ustedes dicen no, no dicen no el programa de psicología de las organizaciones del trabajo están metidos adentro pero es algo a destacar ¿no? a resaltar porque hay que decirlo claro fuerte y alto sin pelos en la lengua no se da en todas las instancias universitarias no se da en toda LUDELAR la colaboración que hemos tenido de la facultad de psicología los nombres de la facultad de derecho de la facultad de medicina no la hemos tenido con otros ámbitos al contrario en otros ámbitos académicos nos echan algún agrotóxico lo que mencionaba el compañero pliga por acá no venga y eso hay que destacarlo y hay que resaltarlo yo creo que no podía irme sin mencionarlo buen sólidos y no son 22 años son muchos más no te hagas te hagas la chiquitrina gracias por venir y el regalo han sido ustedes así que muchas gracias